¡Ay, buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo base aquí en el canal de Remusixi. Estamos en el mapa de... no sé por qué he tirado ahí como un increíble, la verdad. Estamos en el mapa de Chalet jugando un poquito con Frost. Vamos a ver lo que podemos hacer, amigos. Llevo mucho tiempo sin jugar con Frost y hoy me apetecía jugar con ella. Así que vamos a ver lo que podemos hacer. Vamos a colocar las trampas... siempre suelo colocar estas mismas trampas, no sé por qué, tío. O sea, bueno, la de trofeos no la suelo poner. Ahora la he puesto por... yo qué sé, porque al final de esa ventana de trofeos, pues, de vez en cuando la suelen tomar. De hecho, vamos a jugar en esa zona a ver si podemos forzar que se coman en el cepo. Pero... pero ya te digo, o sea... Un poco... no sé. Llevo tiempo sin jugar con Frost, como me apetecía. Y aquí estamos, ya sabéis. Un like con una subvención, amigos, a mí ya se agradece muchísimo seguirme en Instagram, sobre todo en Instagram, y dejar un like a este vídeo y suscribirse aquí en el canal, que es completamente verdad. Digo yo, si te gusta el R6, sabes lo que te quiero decir. ¡Y ya está! Vamos a hablar de caña. A ver cómo está esto. Vale, por aquí no tenemos a nadie, ¿no? La... la... la que le está haciendo ya travesuras por ahí. Vale, tiene una... Tiene una esta. Ok. Que no sabe usarla. Vale, trompele ese maravilloso. Ojo, porque han dejado un drone en garaje, tú. Vale, tenemos el tío, tenemos el tío, claro. Va a pushear. Ha entrado aquí. Vale. Hay que subir aquí, ¿eh? Hay que subir ya aquí, ¿eh? No, pero está en biblio ya. Es un library, es un library. Está puseado ya en librería. Se ha colado, tú. Bueno, es un library, Warden. Bro. O sea, el tío ese se ha metido completamente. Yo creo que el Warden al final estaba tan liado que no se ha dado cuenta, ¿no? Y lo puedo llegar a entender. Pero el tío se había metido un drag random, ¿sabes? O sea, ha sido espectacular. Yo me pensaba que estaba en las escaleras de principal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Aquí nos está pidiendo disculpas porque dice que no lo ha escuchado. Pero, me lo suponía. Pero lo que te digo, o sea, yo me pensaba cuando había matado a la... a la Ela. Yo me pensaba que este tío estaba en las escaleras de principal. Por eso salí piqueando al pasillo, ¿sabes? En ningún momento pensaba que el tío estuviese ahí, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Está bien. El Warden lo ha hecho bien. O sea, ha aguantado... Ha aguantado bien. Lo que pasa es que, bueno, hemos querido ir a apoyarle porque estaban todos puseando ahí y nos hemos comido una mierda. Sin más, ¿no? No pasa nada. Vale, vamos a pillarnos una Frost de nuevo. Vamos a pillarnos una Frost. Y vamos a darle caña. Tío, ¿no hay hielo negro para la Super Sortie? Yo creo que sí había hielo negro para Super Sortie. Lo que pasa es que no lo tendré, ¿no? Obviamente, porque aquí si no está es que no lo tengo. Claro, Pablo, me da mi puta madre. Increíble. Ojo, esta skin, la verdad, no tengo ni puta... ¡Ah! Ya sé de qué puede ser. Esta skin puede ser del Elite de Frost, ¿puede ser? Porque yo tengo Elite de Frost, diría. Diría que sí, ¿no? Lo que pasa es que no lo tengo ni puesto, creo. Es que, de verdad, en su día... Sí, el Elite de Frost lo tengo comprado. En su día... No sé por qué había un bujo, o algo, que se acaban todos los putos Elite. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces, pues bueno, yo como soy un puto desastre, pues así he seguido sin cambiar absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Vale, vamos a poner dos cepos aquí, chavales, yo creo. ¿Por qué no? ¿Sabes? Vamos a poner dos putos cepos, ¿no? O sea... ¿Los ponemos así o los ponemos del otro lado? Bueno, vamos a poner así. Y ahora este tío... Este tío que entra por aquí... Y le vamos a poner el cepo aquí. Para que por lo menos ahora... tenga complicaciones. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, va a hacer una puta doble este tío y se acaba de pelar, tú. Y se queda ahí, ¿sabes? Lo suelo a la polla. Se hace una puta doble y se va, ¿sabes? Y se queda ahí, me trofero. Yo me he llevado uno y ya estoy corriendo porque ya está. 5x4 está de puta madre. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, el tío se queda ahí y efectivamente ha acabado muriendo. Es que al final es lo que os digo, ¿no? Te la juegas mucho. Joder, cuando te llevas una kill de spawn pick, tío, ya estás 5x4, ¿sabes? Te llevas dos, hermano. Has sacado diamantes de una puta jugada, ¿sabes? Bueno, se va uno. Cuatro versus dos. Está partida un poco random, ¿no? Ok. El último está en principal. Vale. Me voy a dropear y la voy a matar. Vale, la ha matado ella. Maravilloso. Increíble, la verdad. Está jugando con 10 default, literalmente. O sea, un poco la partida rara, ¿no? O sea, llevo tiempo sin jugar, chavales. Estoy un poco raro. Pero... Yo sé, un poco la partida rara. La noto un poco... No sé, ¿sabes? Bueno, yo qué sé. Supongo que es lo que... Lo que tiene. Pablo, no estás acostumbrado. Yo qué sé. Más cosas. A ver, ¿tenemos algún amuleto que pueda pegar con el hielo negro que no sea el que tengo? Porque el que tengo... Uh, este está guapo. De platino, tú. Vamos a ponernos. A ver si no hay uno mejor y nos quedamos con ese porque yo creo que... Que ese está guapo. Es que el jar de hielo negro está muy chulo también, ¿eh? Está muy chulo también. No me acuerdo cómo lo conseguí, la verdad. Me lo dieron, creo, por un código. Pero yo qué sé. Eh... Entonces, eso. Lo del tema de los élites es una puta mierda. O sea, yo tengo pocos élites, ¿eh? Yo creo que tengo el élite de Sledge. Tengo el élite de Twitch. Tengo el élite de... De eco. No, tengo el élite de Frost. Tengo el élite de... Elite de Frost. Élite de Twitch. Élite de Sledge. Y diría que ya está. O sea, tengo muy poquitos élites, en verdad, ¿eh? Yo es que a mí... Es lo que os he dicho. Nunca me han gustado los élites, tío. O sea, no hay ningún élite... Que a día de hoy coja y diga, tío, me lo tengo que comprar porque es mi puta skin favorita, ¿sabes? Es que también te digo. Lo del tema... Lo del tema de los uniformes, a mí... No es una cosa que me llame mucho la atención. O sea, al final... Es que no veis el puto uniforme. Durante toda la partida. ¿Sabes lo que te quiere decir? Es una puta mierda eso, ¿sabes? Pero yo qué sé, tío. Sin más, la verdad. Hay gente que es el que le molará, ¿no? Pero... Yo es como... No sé. Un poco mierda. Vamos a poner esto por ahí. Vale. Y último lo vamos a poner... Aquí, ¿por qué no? Ojo, porque pueden estar puseando por aquí. ¿Vos a abrir cámaras? Vale, está abriendo el Mavre. Ok. Vale, vamos a aguantar un patito aquí, ¿eh? Y nos vamos ahora para atrás, ¿vale? Tenemos cámara de garaje. No sé si se van a romper. Vale. Se pira uno en nuestro equipo. No sé qué está pasando con la puta conversión, tío. Muy bien. Vale, tenemos una izquierda. Que se nos va a abrir en la vida. Uy, parece que se se va a abrir. Vamos, vamos. Hemos pegado ahí la cabeza. Se me había ido el retroceso abajo. Pero por lo menos... La bala que le hemos pegado... Lo hemos sueltado bien. Oye, vamos a aguantar ese... Esa brava no va... No va a bajar de ahí. ¿Van a pusear por atrás o por azules? Yo creo. Sí, ahí van, para atrás. ¿Pueden abrir? A ver si se acerca la puerta. Sí, en principal ese. Queda el último a sacarte. Buena mute. Bien mute ahí. Bien mute. Lo ha visto. Lo ha visto el mute. O por lo menos lo ha escuchado. Y sabía que le venía por ahí. Bien mute. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Buena rueda, buena rueda. 2-1. Ah, me pensaba que íbamos 3-0, hermano. Me pensaba que íbamos 3-0. No está mal, no está mal, la verdad. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sabía que me iba a pusear el tío de azules. ¿Por qué? Porque he visto el drone, ¿sabéis? Entonces, como he visto el puto drone, digo, vale. El tío de azules ahora me va a piquear porque sabe que estoy aquí, ¿no? Pero bueno. Muy buena, muy buena. 2-1. Maravilloso. Tengo ganas de jugar con un arma semiautomática y creo que va a ser esta. Así que vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Me apetece mucho, me apetece mucho. No sé por qué. Vamos a darle caña directamente. 5 para 4. Ah, chavales, esto está hecho, ¿eh? Vamos allá, amigos. No voy a piquear por el spawn pick este típico de la roca porque estoy completamente seguro que con la mala suerte que tengo no le suelto el tiro a él y él sí que me lo suelta a mí y me mata. Así que vamos a calmarnos un poquito. Vale, vamos a ir a pelear aquí la ventana doble, a ver si podemos rascar algo de aquí. Vale, da la sexta que parece que voy a pushear esto, así que maravilloso. Cobertura tengo seguro. Pongo un cargador. ¿Qué es el tío este aquí? Ok. Tengo otra a mi derecha, ¿no? Creo. A ver. Vale, el tío se está malgastando todo esto. ¿Cómo está esto? Vale, aquí no te va nadie. ¿Bueno? ¿Ese quién es? ¿Qué es el tío? ¿Qué es el tío, Doc? ¿No es? Bueno. Qué bueno, lo habíamos visto ya. Le está buscando la cabeza simplemente, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad. Muy buena ronda. Muy buena ronda. Muy clean ronda, la verdad. Son cuatro, chavales. En el momento que nos carguemos a uno y numuramos nosotros, nos quedamos cinco para tres y ahí ya en principio no debería haber problema. Así que bastante, bastante bien. Vamos a pillarnos una Twitch. Vamos a repetir. Porque es que de verdad me apetece jugar con armas semiautomáticas, tío. Vamos allá, amigos. Está en la misma pose. Así que de puta madre. ¿Dónde está la puta cámara de esta? Siempre, hermano, no la localizo nunca, tío. Es increíble. Es increíble. ¿Dónde coño está la puta cámara de esta? Espérate que todavía, por tondo, ya verás como me como un spam pick. Y me voy sin romper la cámara. Ah, está detrás del puto árbol, tío. Si es que siempre me pasa lo mismo, tío. De verdad, ¿eh? Es increíble. Palo, ¿por qué has abierto esto? Aquí cerca está, en verdad. ¿Vas a volver? ¿Vas a pasar, hermano? Estás a la izquierda, te habrás dropeado por la escalera. O sea, pues con la tontería casi nos llevamos a uno, ¿eh? Pero no, no. No volverá a piquear. Ojo. Me ha aparecido, ¿verdad? Bueno, no. Vale. Vale, voy a pushear con esta agenda. Vale, tenemos un tío aquí. Ahí detrás, ¿no? Había otro, hermano. ¿Qué cojones? Hostia, que habían dos aquí, tú. Cago en mi puta madre. Es virgen de par. Madre de Dios. No se entera de nada. Hostia puta. Es killing. Solo queda un aliado. Vale, el puto capitán no se entera de nada. Está en principal a mí. Son main, bro. No se entera de nada. Hostia, no se entera de nada. Es increíble, tú. Ah, que se lo ha cargado. Hostia puta, no se entera de nada este tío. ¿Qué cojones? Hostia puta, tú. Mira esto. Hostias. Bueno, pues nada, chavales. Un poco partida de random, la verdad. Pero ha salido bastante en aés. Así que perfecto. Gente, espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscribirte si se agradece. Y deciros de que, bueno, cuando estéis viendo este vídeo, hoy día 1 de mayo, estaremos en directo jugando Ranked, tanto en YouTube como en Twitch. Vale, así que os espero por ahí. Nos vemos. Chao, chao. Adiós.